La selección mexicana de fútbol enfrentará este miércoles a Bosnia-Herzegovina, duelo con el que comenzará su preparación para la Copa del Mundo Rusia 2018. La cancha del estadio Alamodón será el escenario donde se llevará a cabo este cotejo en el que el balón comenzará a rodar a partir de las 20 horas. Al no ser fecha FIFA, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio tuvo que echar mano de jugadores que militan en la Liga MX, así como de los hermanos Dos Santos, Jonathan y Giovanni, además de Carlos Vela, quienes están por empezar su temporada en la MLS. El cuadro balcánico está bajo el mando del croata Robert Prosineki, quien apenas asumió el cargo en los primeros días de este 2018 y este será su segundo duelo luego que apenas el domingo enfrentó a Estados Unidos con el que empató sin goles. Notimex.